El interés es que la gente ande cómoda más ahora con cómo está la pandemia. Ese es el objetivo de Porfirio Velasco, quien desde hace 20 años es motorista de la ruta 113 que conduce hacia Cojutepeque. Para él, los usuarios son los más importantes y el trato hacia ellos sostiene es clave. Porfirio es uno de los 50 conductores que fueron capacitados para mejorar la atención a los pasajeros y al igual que él, Francisco Durán apoya este tipo de iniciativas. Estamos aquí este día porque nosotros queremos empezar a hacer una pequeña diferencia. La gente espera un buen trato de parte de uno, más ahora cómo está la situación. Y nosotros pues ahí andamos, dando el servicio como se debe ser. Realmente pues es necesario que seamos sometidos a una capacitación para que nosotros podamos convivir con las personas a diario para tenerles un trato excelente. La idea con todo esto es como una empresa constantemente verificar las debilidades que tenemos como sector e ir fortaleciendo con este tipo de medidas de capacitación al personal. Que las personas que ocupen el transporte se sientan un poco más cómodos con el trato y también con la forma en la que se maneja al personal. A la fecha al menos 200 motoristas que brinda sus servicios en la terminal amanecer han culminado con su capacitación y los usuarios sostienen han notado una diferencia en el trato. Pienso yo que es importante porque por lo menos muchas veces hasta en ciertos lugares donde queremos bajar no quieren parar. Son como pésimos pero en cambio hoy están cambiando. Por lo menos el motorista está bien amable. Es una cosa excelente porque fíjese que este tiempo atrás casi todos han sido un poco agresivos, repugnantes. Pues si la persona la capacita pues después es una persona excelente para andar en estas cosas. Para mí es bueno porque así con más entusiasmo uno los busca a ellos. Está bueno que hagan eso, para mí está bueno. Desde que la terminal Plaza Amanecer abrió las puertas a los usuarios la afluencia se ha reducido considerablemente mientras que el servicio se brinda en un 70%. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.